El gallo se enamoró perdidamente de una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente a la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso se coló por el corral de las gallinas Y decía este pato me las paga y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar y la pata a cacar El gallo aprendió a nadar y la pata a cacar Un gallo se enamoró perdidamente de una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente a la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso se coló por el corral de las gallinas Y decía este pato me las paga y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar y la pata a cacar ¡Que vivan los novios! El pavo y la pava se van a casar Todos le deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos le deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido Yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido Yo soy pavo y no he dormido Yo soy pavo y no he dormido El pavo y la pava se van a casar El pavo y la pava se van a casar Todos le deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido Yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido Yo soy pavo y no he dormido El pavo y la pava se van a casar Todos le deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos le deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido Yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido Yo soy pavo y no he dormido ¡Aquí eres pavito! ¡Aquí eres pavito! ¡Aquí eres pavito! Yo soy Pavo y no he dormido Y que siga la alegría Felicidad para todos Mi caballo Percherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Todo lo que siembra la cosecha No tiene horarios ni pereza Él nos lleva a la escuela También lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza Se parece a Doña Pancha Pero de toda la granja es el mejor Mi caballo Percherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Tira del tractor cuando no arranca Su fuerza es mucha, su barba es larga Él nos lleva a la escuela También lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza Se parece a Doña Pancha Pero de toda la granja es el mejor Mi caballo Percherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Si algún día Si algún día la vejez al fin lo alcanza Lo cuidaremos toda la granja Él nos lleva a la escuela También lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza Se parece a Doña Pancha Pero de toda la granja es el mejor Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito es un pato Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito es una oveja Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito es un lobo Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito eso es un gato Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Wu! 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 ¡No Bartolito! ¡Eso es un perro! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Gill! ¡No Bartolito! ¡Waú! 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 Mi amigo tiene un gallinero con muchas gallinas y un gallo cantor Que por las mañanas cantaba co-co-ro-co-ro-co-co-co-co-co-co Un día este gallo travieso con esta canción triunfo en televisión Cantando con mucha alegría co-co-ro-co-ro-co-co-co-ro-co-co-co-co-ro-co-co-ro-co-co-co-ro-co-ro-co-co-ro-co-co El año un hotel ya triunfo en la televisión Co-co-ro-co-ro-co-co-ro-co-co-ro-co-co-ro-co-co-ro-co-ro-co-co-ro-co-co De todas las gallinas Bartolito se olvidó Mi amigo tiene un gallinero con muchas gallinas y un gallo cantor Que por las mañanas cantaba co-co-ro-co-ro-co-co-co-co-co-co Un día este gallo travieso con esta canción triunfo en televisión Cantando con mucha alegría Co-co-ro-co-ro-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co El gallo muy contento triunfo en la televisión Co-co-ro-co-ro-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co de todas las gallinas Bartolito se olvidó Y un día este gallo travieso cantando muy fuerte sin voce quedó Y ahora volvió el gallinero, ya no hay mas coro co co en la televisión Cocoro coro coco, cocorocoro coco, el gallo está muy triste porque se quedó sin voz Cocoro coro coco, cocorocoro coco, con todas las gallinas Bartolito se quedó Cocoro coro coco, cocorocoro coco, el gallo está muy triste porque se quedó sin voz Cocoro coro coco, cocorocoro coco, con todas las gallinas Bartolito se quedó Cocoro coro coco, cocorocoro coco, el gallo está muy triste porque se quedó sin voz Cocoro coro coco, cocorocoro coco, con todas las gallinas Bartolito se quedó Cocoro coro coco, cocorocoro coco, con todas las gallinas Bartolito se quedó ¡Ahhh! 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 ¡Sorpresa! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mmm! La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace muuu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace blu Con medio peso Con medio peso compre una loba y esa loba me dio un lobito Ya tengo loba, tengo un lobito y todo eso con medio peso Con medio peso compre una burra y esa burra me dio un burrito Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso, con medio peso Compre una chancha, esa chancha me dio un chanchito Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso, con medio peso Compre una yegua y esa yegua me dio un caballo Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito, tengo yegua y un caballito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compre una vaca y esa vaca me dio un ternero Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito, tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua y un caballito, tengo vaca y un caballito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compre una gata y esa gata me dio un gatito Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito, tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua y un caballito, tengo vaca y un caballito Tengo vaca y un carnerito, tengo gata, tengo un gatito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compre una cabra Y esa cabra me dio un cabrito Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito, tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua y un caballito, tengo vaca y un carnerito, tengo gata, tengo un gatito, tengo cabra, tengo un cabrito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el médico le ha dado jarabe de frambuesa Le duele la cabeza, jarabe de frambuesa A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el médico le ha dado confites con anís Le duele la nariz, confites con anís Le duele la cabeza, jarabe de frambuesa A mi burro, a mi burro le duele las orejas Y el médico le ha dado sopita con arvejas Y el médico le ha dado sopita con arvejas Y el médico le ha dado sopita con arvejas Le duele la nariz, confites con anís Le duele la cabeza, jarabe de frambuesa A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le ha dado una bufanda blanca Le duele la garganta, una bufanda blanca Le duele las orejas, sopita con arvejas Le duele la nariz, confites con anís Le duele la cabeza, jarabe de frambuesa A mi burro, a mi burro le duele la barriga Y el médico le ha dado licuado de sandía Le duele la barriga, licuado de sandía Le duele la garganta, una bufanda blanca Le duele las orejas, sopita con arvejas Le duele la nariz, confites con anís Le duele la cabeza, jarabe de frambuesa Contento despertó, mi burro se curó Mil burro se curó A pesar de todo lo que dicen de mí, podemos intentar cantar todos juntos ¡Una orquesta! Prueba el micrófono ¡Exacto! Ahora ustedes dos ¿Estamos listos? ¡Sí! ¿Funciona el auto bochinchero? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Un, dos, tres, cuatro! Exacto 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 Cantamos con alegría Tenemos buen corazón Bailamos con las canciones En la granja de Zenón Bien, comencemos con Doña Pancha Mi recomendación es la primera vez que cantas Atenta a la afinación Prueba Exacto Primera vez que cantas, pero seguro no será la última Gallo Pinto, mi recomendación debe ser claro Debes darle vida a la canción Cantamos con alegría Tenemos buen corazón Bailamos con las canciones En la granja de Zenón Exacto 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 Se escucha muy bien, gran canción Ahora es el turno del caballo Percherón, siempre a ritmo de acuerdo Es importante que seas claro Percherón no es un gran cantante y no se le entiende nada El pato, no te asuste mucho Hasta ahora, mi recomendación Respeta la letra, la letra No me gusta como cantan ¿Pero qué está pasando aquí? Esta orquesta no está funcionando A nadie le gusta como cantan ¿A ustedes les gustó? Sí ¿Seguro? Sí A mí no, basta Vuelvo al bosque Un momento, me olvidé de Bartolito Entonces Bartolito, canta tú ¡Exacto! 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 Al rambonete se le ha perdido un firulete y dicen que lo tiene el lorito Pepe ¿Yo señor? Sí señor No señor Pues entonces quien lo tiene Bartolito meterete Al rambonete se le ha perdido un firulete y dicen que lo tiene Bartolito meterete ¿Yo señor? Sí señor No señor Pues entonces quien lo tiene Percherón meterete Al rambonete se le ha perdido un firulete y dicen que lo tiene Percherón meterete ¿Yo señor? Sí señor No señor Pues entonces quien lo tiene Bartolito meterete Al rambonete se le ha perdido un firulete y dicen que lo tiene Bartolito meterete ¿Yo señor? Sí señor No señor Pues entonces quien lo tiene Bacalola meterete Al rambonete se le ha perdido un firulete y dicen que lo tiene Bacalola meterete ¿Yo señor? ¿Yo señor? ¿Yo señor? ¿Yo señor? No señor Pues entonces quien lo tiene El lobo Al rambonete se le ha perdido un firulete Al rambonete se le ha perdido un firulete y dicen que lo tiene Bacalola meteré Pelkidulkidulete La potranca Margarita Margarita a la granja hoy llego Con su cola bien peinada y su piel brillando al sol Los caballos de reojo cuando la miran pasar Admirando su belleza no hace mas que preguntar ¿Quién sera? La potranca Margarita ¿Donde va? A pasear por el jardín Ella es la potranca mas bonita Y sin mas ni mas la siguen detrás todos juntos a pasear La potranca Margarita es hermosa como el sol Tiene largas las pestañas se parece a una flor Los caballos de la granja cuando la miran pasar Se ponen colorados y vuelven a preguntar ¿Quién sera? La potranca Margarita ¿Donde va? A pasear por el jardín Ella es la potranca mas bonita Y sin mas ni mas la siguen detrás todos juntos a pasear Y sin mas ni mas la siguen detrás todos juntos a pasear Veo veo que ves una cosa que es Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabras que es Si miras bien sabras que es Tiene cuatro patas le gusta galopar A todos en la granja nos quiere ayudar ¿Quién es? ¿Quién es? El caballo ¡Si! Veo veo que ves una cosa que es Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabras que es Tiene muchas plumas y muchas plumas Tiene dos alitas y es de color verde Vuela por la granja y es muy meterete ¿Quién es? El caballo ¡Si! Veo veo que ves una cosa que es Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabras que es Tiene muchas manchas Tiene muchas plumas camina en dos patas A la madrugada se despierta y canta ¿Quién es? El caballo ¡Si! Veo veo que ves una cosa que es Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabras que es Anda melondeando Tiene muchas manchas Tiene muchas manchas le gusta pastar Y nosa la leche para desayunar ¿Quién es? La vaca ¡Si! Veo veo que ves una cosa que es Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabras que es Anda melondeando siempre escondido Y aunque no se asusta también es divertido ¿Quién es? ¡El lobo! ¡Si! Veo veo que ves una cosa que es Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabras que es Veo veo que es Veo veo que ves una cosa que es Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabras que es Veo veo que ves una cosa que es Es una cosa que es Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabras que es ¡Bartolito! ¡Bartolito! Jaujo En la radio hay una gallina En la radio hay una gallina Y la gallina con el pocito pío En la radio hay también un gallo En la radio hay también un gallo, y el gallo corococo, y la gallina co, y el pocito pío, el pocito pío, el pocito pío, el pocito pío En la radio hay un pavo, en la radio hay un pavo, el pavo cru, 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 el gallo corococo, y la gallina co, y el pocito pío, y el pocito pío, y el pocito pío En la radio hay una paloma, en la radio hay una paloma, y la paloma ru, el pavo cru, 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 el gallo corococo, y la gallina co, y el pocito pío, y el pocito pío Y el pollito pío En la radio hay también un gato En la radio hay también un gato Y el gato mío, la paloma ru El pavo clu 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 El gallo corococo Y la gallina coge Y el pollito pío Y el pollito pío Y el pollito pío En la radio hay también un perro En la radio hay también un perro Y el perro guau guau El gallo mío, la paloma ru El pavo clu 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 El gallo corococo Y la gallina coge Y el pollito pío Y el pollito pío Y el pollito pío Y el pollito pío En la radio hay una cabra En la radio hay una cabra y la cabra me, el perro guau guau, el gato miau y la paloma ru, el pavo clu 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 clu, el gallo corococo y la gallina co, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío En la radio hay un cordero, en la radio hay un cordero y el cordero me, la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo clu 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 clu, el gallo corococo y la gallina co, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío En la radio hay una vaca, en la radio hay una vaca Y la vaca mo, el cordero ve, la cabra me, el perro guau guau El gato miau, y la paloma ru, el pavo plu 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 El gallo coro coco, la gallina co, y el pollito pío Y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío Y el pollito pío, y el pollito pío En la radio hay también un toro, en la radio hay también un toro Y el toro mu, la vaca mo, el cordero ve, la cabra me, el perro guau guau El gato miau, la paloma ru, el pavo clu 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 clu, el gallo corococo, el gallinaco, el pochito pío y el pochito pío y el pochito pío y el pochito pío. En la radio hay un tractor, en la radio hay un tractor y el tractor brum, tractor brum y el tractor brum y el pochito oh, oh oh. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, una leche merengada, ay que vaca tan salada, toló, 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 toló. Un sacerrol le he comprado, y a mi vaca le ha gustado, se pasea por el prado, para moscas con su rabo, toló, 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 toló. Qué felices viviremos cuando vengas a mi lado, con tus besos, con tus besos, vida mía, qué ilusión, sí. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, y la leche perengada, ay que vaca tan salada, toló, 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 toló. Tengo una vaca. Hola, hola chicos, yo soy la señora cucaracha y estoy un poquito renga, pero no me importa Porque a mí, a mí me gusta bailar mucho y yo tengo ganas que vos bailes conmigo un poquitito Dale, vayamos sin parar La señora cucaracha se ha comprado una bombacha toda llena de botones y adornada con hilachas Que bombacha mamarracha le dijeron los ratones, pero doña cucaracha no le importan opiniones La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás Me gusta, me gusta bailar conmigo, está bueno eh, vamos que sigue Oye, chao La señora cucaracha se ha comprado una bombacha toda llena de botones y adornada con hilachas Que bombacha mamarracha le dijeron los ratones, pero doña cucaracha no le importan opiniones La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás La cucaracha ya no puede caminar La cucaracha ya no puede caminar La gallina pintadita y el gallo corocó La gallina usa falda y el gallo un reloj La gallina se enfermó Y al gallo no le importó Los pollitos fueron corriendo a llamar a su doctor El pavo era el doctor La enfermera era un halcón Y la aguja de la inyección era una pluma de pavo real La gallina pintadita y el gallo corocó La gallina usa falda y el gallo un reloj La gallina se enfermó Y al gallo no le importó Los pollitos fueron corriendo a llamar a su doctor El pavo era el doctor La enfermera era un halcón Y la aguja de la inyección era una pluma de pavo real Y la aguja de la inyección era una pluma de pavo real Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papapato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papapato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras jugamos el lobo dirá Y mientras jugamos el lobo dirá ¿Lobo está? Tengo sueñito pero me estoy despertando Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras cantamos el lobo dirá Y mientras cantamos el lobo dirá ¿Lobo está? Me estoy bañando Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras bailamos el lobo dirá Y mientras bailamos el lobo dirá ¿Lobo está? ¿Lobo está? ¿Saben una cosa? Me estoy vistiendo Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras reímos el lobo dirá Y mientras reímos el lobo dirá ¿Lobo está? ¿Lobo está? Me estoy poniendo mis zapatitos Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras saltamos el lobo dirá Y mientras saltamos el lobo dirá ¿Lobo está? ¡Sí! Me estoy peinando ¡Qué elegante soy! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras jugamos el lobo dirá Y mientras jugamos el lobo dirá ¿Lobo está? ¡Si! ¡Aquí estoy! Y voy a buscarlos ¡Ja, ja, 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 ja! Juguemos en el bosque mientras el lobo dirá Juguemos en el bosque mientras el lobo dirá ¡Hola! El pájaro loco con su pajarita la gaita pajarona se pone a bailar y el muy pajarón con su pajarona al son de la gaita se pone a gritar. El pájaro loco con su pajarita la gaita pajarona se pone a bailar Y el muy pajarón con su pajarona al son de la gaita se pone a gritar La gaita pajarona todos quieren bailar y el muy pajarón se pone a gritar La gaita pajarona todos quieren bailar y el muy pajarón se pone a gritar El pájaro loco con su pajarita la gaita pajarona se pone a bailar Y el muy pajarón con su pajarona al son de la gaita se pone a gritar La gaita pajarona todos quieren bailar y el muy pajarón se pone a gritar La gaita pajarona todos quieren bailar y el muy pajarón se pone a gritar ¡Ee, je, je! ¡Baila con su pajarón! ¡Ya! ¡Chao! Soy un oso en las mañanas, abrazándome a la cama Con un beso empiezo a desperezar Luego soy un pajarito, porque vuelo, canto y grito Y un canguro a la hora de saltar Pero no soy pescadito y para el agua necesito Esta marcha que mamá sabe cantar Al agua pato, 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 pato Me despluma, no me queda ni zapato Al agua pato, 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 pato Nos tenemos que bañar, siempre debo de jugar Nunca antes de ordenar Al agua pato, 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 pato Que es la hora de nadar Soy un oso en las mañanas, abrazándome a la cama Con un beso empiezo a desperezar Luego soy un pajarito, porque vuelo, canto y grito Y un canguro a la hora de saltar Pero no soy pescadito y para el agua necesito Esta marcha que mamá sabe cantar Al agua pato, 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 pato Me despluma, no me queda ni zapato Al agua pato, 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 pato Nos tenemos que bañar Siempre debo de jugar Nunca antes de ordenar Al agua pato, pato, pato Que es la hora de nadar Al agua pato, pato, pato Que más tarde hay que cenar Había una vez una gata Con una manchita negra en la trompa Y vivía en una casita vieja Con una ventana Debajo de un cielo azul Si la guitarra tocaba La gata le hacía miau Y una estrellita Paraba para escucharla Y luego sonriendo Volví hacia el cielo azul Ahora no vivo más allá Tengo una casa monísima Monísima como la quieres tú Pero no tengo a la gata Con una manchita negra en la trompa Y vivía en una casita vieja Con una ventana Debajo de un cielo azul Debajo de un cielo azul Debajo de un cielo azul Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Le gusta el fútbol El cine y el teatro Baila tango y rock and roll Y si llegamos Y si llegamos Y nota que observamos Siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Le gusta el fútbol El cine y el teatro Baila tango y rock and roll Y si llegamos Y nota que observamos Siempre nos canta esta canción ¡Gracias! Le gusta el fútbol El cine y el teatro Baila tango y rock and roll Y si llegamos Y nota que observamos Siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Jugando al ajedrez Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Me parece una sardina Enlatada Tiene las patas de alambre Porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita destubada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca Es un caso singular La gallina turuleca Está loca de verdad La gallina turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita Déjala que ponga diez Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Me parece una sardina Enlatada Tiene las patas de alambre Porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita destubada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca Es un caso singular La gallina turuleca Está loca de verdad La gallina turuleca Ha puesto nueve Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis Ha puesto ocho La gallina turuleca Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita Déjala que ponga diez El lorito Pepe Es un meterete Y un poquito charlatán Es un loro muy travieso Que siempre se mete Cuando no tiene que hablar Brrr Brrr Sobre su cabeza Tiene un gran copete Siempre despeinado está Anteayer le regalaron Un peine muy grande Por si se quiere peinar Hola Pepe Hola Pepe ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Brrr Rica papa Rica papa Te voy a dar Te voy a dar Hola Pepe Hola Pepe ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Rica papa Rica papa Te voy a dar Te voy a dar El lorito Pepe vive en una rama muy tranquilo en libertad Aunque a veces en su auto sale de paseo recorriendo la ciudad Con tantas bocinas iba distraído y en la calle se perdió Más charlando en una esquina con los pajaritos mi vecina lo encontró ¡Hola Pepe! ¡Hola Pepe! ¿Cómo te va? ¡Como te va! ¡Rica papa! ¡Rica papa! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Hola Pepe! ¡Hola Pepe! ¿Cómo te va? ¡Como te va! ¡Rica papa! ¡Rica papa! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! Prrr, prrr, prrr Croqui, 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 croqui Croqui, 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 croqui El capo salta salta se metió dentro de casa Entró por la cocina, se fue tras la muchachada Abuela dio de gritos porque estaba ya acostada El sapo dio un salto y cayó sobre la almohada Salta, 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 el nombre salta El sapito de la casa salta, 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 salta Salta, 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 el nombre salta El sapito de la casa salta, 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 salta Croqui, 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 croqui El sapito feo, niña, el lobo sin parar Croqui, 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 croqui Menuda confusión que vino a armar El sapo salta salta en la almohada de la abuela Cuando él entró en el cuarto puso mantlene en la hoguera Mamá perdió la calma y corrió tras de sus huellas El sapo salta, salta, sobre la peluca de ella Salta, 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 el nombre salta El sapito de la casa salta, 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 salta Salta, 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 salta El sapito de la casa salta, 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 salta Croqui, 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 croqui Y qué sapito feo, niña, el lobo sin parar Croqui, 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 croqui Menuda confusión que vino a armar Mira lo que pasó, qué confusión Mi perro Chuyu se fue, au, au, au Mi abuela está gritando, ay Pero me gusta el sapito, niña el ojo, es muy bonito El sapo salta, salta, se metió dentro de casa Entró por la cocina, se fue tras la muchachada Abuela dio de gritos porque estaba ya acostada El sapo dio un salto y cayó sobre la almohada Salta, 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 salta y sobre salta El sapito de la casa salta, 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 salta Salta, 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 salta y sobre salta El sapito de la casa salta, 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 salta Croqui, 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 croqui Y qué sapito feo, niña, el lobo sin parar Croqui, 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 croqui Menuda confusión que vino a armar Croqui, 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 croqui Si te está pinto feo, niña, el ojo sin parar Croqui croqui, croqui croqui Menuda confusión que vino al mar Croqui croqui, croqui croqui Si te está pinto feo, niña, el ojo sin parar Croqui croqui Si te está pinto, se lo voy a... El gallo pinto se durmió Y esta mañana no cantó Todo el mundo espera su cocorico El sol no salió porque aún no lo oyó El gallo pinto se durmió Y esta mañana no cantó Todo el mundo espera su cocorico El sol no salió porque aún no lo oyó Yo conozco a otro gallo Que también se llama pinto Pero no pinta El gallo pinto no pinta El que pinta es el pintor Que el gallo pintó las pintas Pinta por pinta pintó El gallo pinto no pinta El que pinta es el pintor Que el gallo pinto no pinta Que el gallo pinto no pinta El gallo pinto no pinta El que pinta es el pintor Estaba la rana sentada Cantando debajo del agua Cuando la rana salió a cantar Viro la mosca y la hizo callar La mosca y la rana que estaba sentada Cantando debajo del agua Cuando la mosca salió a cantar Vino la araña y la hizo callar La araña, la mosca, la mosca, la rana Que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el ratón salió a cantar Vino el ratón y la hizo callar El ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana Que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el ratón salió a cantar Vino el gato y la hizo callar El ratón, el ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana Que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el gato salió a cantar Vino el perro y la hizo callar El perro, el gato, el gato, el ratón, el ratón A la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana Que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el perro salió a cantar Vino el hombre y la hizo callar El hombre, el perro, el perro, el gato, el gato, el ratón, el ratón A la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana Que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el hombre salió a cantar vino la suegra y lo hizo callar La suegra, el hombre, el hombre, el perro, el perro, el gato, el gato, el ratón, el ratón A la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la suegra salió a cantar, el mismo diablo la pudo callar En la granja de Zenón Una cola tiene mi caballo Una cola para agitar Una tiene mi caballo Una para agitar Dos orejas tiene mi caballo Dos orejas para escuchar Una, dos tiene mi caballo Una, dos para escuchar Tres relinchos hace mi caballo Tres relinchos para saludar Uno, dos, tres hace mi caballo Uno, dos, tres para saludar Cuatro patas tiene mi caballo Cuatro patas para galopar Una, dos, tres, cuatro tiene mi caballo Una, dos, tres, cuatro para galopar Cinco manchas tiene mi caballo Cinco manchas más no sé contar Una, dos, tres, cuatro, cinco tiene mi caballo Una, dos, tres, cuatro, cinco más no sé contar ¡Ajá! ¡Brrr! 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 La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace... ¡Brrr! ¿Y que más tiene la vaca? ¡Orejas! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene orejas, tiene cabeza Y hace... ¡Brrr! ¿Y que más tiene la vaca? ¡Cuernitos! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cuernitos Tiene orejas, tiene cabeza Y tiene cola Y hace... ¡Brrr! ¿Y que más? Dos ojos La vaca Lola, la vaca Lola Tiene dos ojos Tiene cuernitos Tiene orejas, tiene cabeza Y tiene cola Y hace... ¡Brrr! ¿Que más tiene la vaca? ¡Tiene manchitas! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene manchitas Tiene dos ojos Tiene cuernitos Tiene orejas Tiene cabeza Y tiene cola Y hace... ¡Brrr! ¿Y que más? Cuatro patas La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cuatro patas Tiene manchitas Tiene dos ojos Tiene cuernitos Tiene orejas Tiene cabeza Y tiene cola Y hace... ¡Brrr! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola Y hace... ¡Brrr! 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 ¿Dónde esta la gallina bataraza? La bataraza La bataraza La bataraza ¿Dónde esta la gallina bataraza? La bataraza No esta, no esta Esta en el gallinero, no esta Detrás del limonero, no esta Quizás poniendo un huevo, no esta No esta, no esta, no esta ¿Dónde esta la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde esta la gallina bataraza? La bataraza no esta ¿Dónde esta la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde esta la gallina bataraza? La bataraza no esta Está en el balcón, no esta Abajo del camión, no esta Paseando con Zenón, no esta No esta, no esta, no esta ¿Dónde esta la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde esta la gallina bataraza? La bataraza no esta ¿Está con el ternero? No esta Comiendo en el granero No esta Allá en el chiquero No esta, no está, no está ¿Dónde esta la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde esta la gallina bataraza? La bataraza no esta ¿Dónde esta la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está ¡Aquí está! ¡Vacalola prrr! ¡Te hicimos una nueva canción! ¡Ay que alegría! ¿Ah? La vaca no da la leche Manteca y dulce de leche La vaca no da el yogurt Eliges hoy que eliges tú Por la mañana yo bebo La leche chocolatada También me gusta untar Manteca en un rico pan La vaca no da la leche Manteca y dulce de leche La vaca no da el yogurt El queso hoy que eliges tú Por la tarde quiero beber Yogur con galletitas También me gusta probar Dulce de leche en la cucharita ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Como quiero a mi vaquita! A-ajá Como quiero a mi vaquita ¡Ahhh! Como quiero a mi vaquita La avuaca no da la leche Manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogur El queso y ¿Qué eliges tú? La vaca y yo tenemos Muchas cosas en común Por eso le agradecemos Diciéndole fuerte ¡Buuu! ¡Buuu! Vaca nos da la leche Manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogur El queso y ¿Qué eliges tú? La vaca nos da la leche Manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogur El queso y ¿Qué eliges tú? La vaca nos da la leche Manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogur El queso y ¿Qué eliges tú? Un pingüino alto y bonito Nadando llegó del polo Se metió en un gallinero Para no sentirse solo Las gallinas que lo vieron De franquita en extranjero Abandonaron al gallo Por la pinta del viajero Que coqueteaba con una Que con la otra se paseaba Rara era la gallinita Que por su amor no peleara Pero al fin de la historia Todas al gallo volvieron Porque el pingüino era frío Mucha pinta y poco fuego Así pasa en la vida Igual que en el gallinero No solo busques la pinta Ser fogoso es lo primero Apréndete la lección Pa' que no te pase luego De nada sirve la pinta Cuando no tienes el fuego Un pingüino alto y bonito Nadando llegó del polo Se metió en un gallinero Para no sentirse solo Las gallinas que lo vieron De franquita en extranjero Abandonaron al gallo Por la pinta del viajero Que coqueteaba con una Que con la otra se paseaba Rara era la gallinita Que por su amor no peleara Pero al fin de la historia Todas al gallo volvieron Porque el pingüino era frío Mucha pinta y poco fuego Así pasa en la vida Igual que en el gallinero No solo busques la pinta Ser fogoso es lo primero Apréndete la lección Pa' que no te pase luego De nada sirve la pinta Cuando no tienes el fuego Está reque, reque, reque Te mueva Cuidado con el gallo peligroso Miranda la lechuza y Mirón El lechuzón Miran un partido de ping-pong Patapín, patapón Y patapín, y patapón Mirón y Miranda Miranda y Mirón La pelotita saltarina Les llama mucho la atención Pero la miran por las dudas Con intelectual reprobación Miranda la lechuza y Mirón El lechuzón Miran un partido de ping-pong Patapín, patapón Y patapín, y patapón Mirón y Miranda Miranda y Mirón Tríticos con idea fija Miran con pésima intención Y chistan a la pelotita Y chistan a la pelotita Y chistan a la pelotita Para demostrar que cultos son Miranda la lechuza y Mirón El lechuzón Miran un partido de ping-pong Patapín, patapón, y patapín, y patapón Mirón y Miranda Mirón y Miranda Miranda y Mirón El tiempo pasa y ellos siempre Dicen que no, que no, que no Sin darse cuenta que el partido Hace un año y medio que acabó Miranda la lechuza y Mirón El lechuzón Miran un partido de ping-pong Patapín, patapón, y patapín, y patapón Mirón y Miranda Miranda y Mirón Patapín, patapón, y patapín, y patapón Mirón y Miranda Miranda y Mirón Miranda y Mirón Mi auto tiene una bocina Me parece divertida Mucha gente me saluda Cuando llego a la esquina ¡Au! Se me pinchó una rueda ¡Shh! La goma se desinfla ¡Miau! Tu igual no se detiene Mucho menos su bocina Voy de paseo Voy de paseo Voy de paseo Voy de paseo En mi auto bochinchero Y es como un juego Andar así Por la ciudad Yo voy feliz ¡Au! Mi auto tiene una bocina Muamiento Mi auto tiene una bocina Me parece divertida Mucha gente me saluda cuando llego a la esquina Au se me pincho una rueda La goma se desinfla Miauto igual no se detiene Mucho menos su bocina Voy de paseo En mi auto bochinchero Y es como un juego Andar así por la ciudad Yo voy feliz Voy de paseo En mi auto bochinchero Y es como un juego Andar así por la ciudad Yo voy feliz Todos los pajaritos Prepárense para bailar Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer Tu colita remover Para un pajarito ser Y te bailas de bailar y a todo el mundo alegrar Y hay piquitos de mover Y las plumas a acudir La colita remover Las rodillas doblarás Los pajaritos a bailar Los pajaritos a bailar Y volarás Y volarás Y volarás Y volarás Y volarás Él decía El piquito es a bailar, el más joven saltará, el mayor se moverá No hemos terminado aún, bailaremos sin parar, hasta la noche acabar El piquito es de mover y las plumas a sacudir, la colita a remover Las rodillas doblarás, los achitos dudarás y volarás Todos los portanitos están de fiesta, vamos a bailar Y ahora, una vez más Pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita a remover Para un pajarito ser, este baila es de bailar y a todo el mundo alegrar El piquito es de mover y las plumas a sacudir, la colita a remover Las rodillas doblarás, los achitos dudarás y volarás Es día de fiesta, baila sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar Es día de fiesta, baila sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar Es día de fiesta, baila sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar Es día de fiesta, baila sin parar Allá viene la gallina, la gallina cacareando Y detrás le sigue el gallo, todo el tiempo rezongando Sos un gallo picotudo, mentiroso y gordiflón Soy el gallo más valiente, más buen mozo y compadrón Cacareos y rezongos de aquí para allá Uy que revoloteo en el gallinero Que alborotada está hoy la vecindad Y don gallo muy llorondo se pasea en su balcón Contemplando a las gallinas con muchísima tensión ¿Te fijaste que preciosa que salió hoy la vecina? Cuidadito con andar siempre mirando a las gallinas Cacareos y rezongos de aquí para allá Uy que revoloteo en el gallinero Que alborotada está hoy la vecindad La gallina está enojada porque el gallo tan grotón Te apurado comió el postre del bollito picotón Si seguís comiendo tanto ya te va a salir barrica Siendo un gallo tan buen mozo no me importa lo que digan Cacareos y rezongos de aquí para allá Uy que revoloteo en el gallinero Que alborotada está hoy la vecindad Uy que revoloteo en el gallinero Que alborotada está hoy la vecindad Cierta vez yo escuché singular conversación Entre un pato y una oveja Algo así se escuchó Se escuchó cua 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 Me 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 Cua 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 me 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 Cua 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 me 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 Cua 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 me 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 La gallina muy curiosa Cacareando se acercó Y un grillito entrometido También dio su opinión su opinión Cua 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 cu Cujo, cua cua cua, mene, gri gri gri, coco, 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 cua cua cua, mene, gri 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 gri, coco Allá en el campo po hay una granja ja Con animales les particulares tres El perro hace guau guau y la gallina co co La vaca mu el pato cua y el sapo cro 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 Allá en el campo po hay una granja ja Con animales les particulares tres El perro hace guau guau y la gallina co co La vaca mu el pato cua y el sapo cro 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 Allá en el campo po hay una granja ja Con animales les particulares tres El perro hace guau guau y la gallina co co La vaca mu el pato cua y el sapo cro 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 Allá en el campo po hay una granja ja Con animales les particulares tres El perro hace guau guau y la gallina co co La vaca mu el pato cua y el sapo cro 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 Allá en el campo po hay una granja ja Con animales les particulares tres El perro hace guau guau y la gallina co co La vaca mu el pato cua y el sapo cro 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 Allá en el campo po hay una granja ja Con animales les particulares tres El perro hace guau guau y la gallina co co La vaca mu el pato cua y el sapo cro 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 La vaca mu el pato cua y el sapo cro 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 La vaca mu el pato cua y el sapo cro 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 La vaca mu el pato cua y el sapo cro 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 Bien de madrugada Lola despertó Todo es hoy distinto Todo es hoy amor Si hasta el lobo trajo Flores sin senor Está emocionado Saben qué pasó La vaca lola va a tener un ternerito Ay qué bonito, ay qué bonito La vaca lola va a tener un ternerito En un tiempito cuando nacerá La vaca lola va a tener un ternerito Ay qué bonito, ay qué bonito Toda la granja va a cuidar mucho de Lola Que está panzona y muy feliz Todos le dicen feliz día mamá Toda la granja esperando está A seis patitos un día conocí Gordos, flacos y rubios vi Había un patito muy especial Lleaban todos con su cua 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 Lleaban todos con su cua 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 Lleaban todos con su cua 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 Cuá, 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 guiaba a todos con su cuá, cuá, cuá. Después regresaron al hogar a comer un guiso que les hizo mamá, pero ese patito tan especial guiaba a todos con su cuá, 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 guiaba a todos con su cuá, cuá, cuá. Una pulga aventurera decidió salir de viaje, preparó su equipaje y a la puerta se asomó, vino un perro muy lanudo, caminando muy tranquilo, uy ahí viene el colectivo, dijo la pulga y saltó. Y así, sí, sí, viajó, cojó en la oreja de un perro lanudo, la pulgada viajerara, quién sabe hasta dónde llegó. Y así, sí, 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 viajó, cojó en la oreja de un perro lanudo, la pulgada viajerara, quién sabe hasta dónde llegó. Una pulga aventurera decidió salir de viaje, preparó su equipaje y a la puerta se asomó, vino un perro muy lanudo, caminando muy tranquilo, uy ahí viene el colectivo, dijo la pulga y saltó. Y así, sí, 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 viajó, cojó en la oreja de un perro lanudo, la pulgada viajerara, quién sabe hasta dónde llegó. Y así, sí, 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 viajó, cojó en la oreja de un perro lanudo, la pulgada viajerara, quién sabe hasta dónde llegó. Mi pollito amarillito, en la palma de mi mano, de mi mano, cuando quiere comer bichitos, el rasga el piso con sus piecitos. Mi pollito amarillito, en la palma de mi mano, de mi mano, cuando quiere comer bichitos, el rasga el piso con sus piecitos. El alete, muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán. El alete, muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán. Mi pollito amarillito, en la palma de mi mano, de mi mano, cuando quiere comer bichitos, el rasga el piso con sus piecitos. Mi pollito amarillito, en la palma de mi mano, de mi mano, cuando quiere comer bichitos, el rasga el piso con sus piecitos. El alete, muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán. El alete, muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán. Tres chanchitos desobedientes sin permiso a la mañana Se tomaron de la mano y se fueron a pasear, vino el lobo y se comió al canchito regalón. El mordisco le sacó la colita de un tirón, silencilón, colita de ratón. El gallo de esta granja ya no quiere madrugar Y le dijo a la vaca hoy te toca aquí cantar Muy temprano a la mañana justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba escuchando esta canción Mu 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 ¡Ya no quiero madrugar! Al otro día la vaca ya no quiso madrugar Y le dijo a la oveja hoy te toca a ti cantar Muy temprano a la mañana justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba escuchando esta canción Bebe 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 no quiero madrugar mas Al otro día la oveja ya no quiso madrugar Y le dijo al patito hoy te toca a ti cantar Muy temprano a la mañana justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba escuchando esta canción Cua 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 Ya no madrugó mas cua cua Al otro día el mato ya no quiso madrugar Y le dijo a la gallina hoy te toca a ti cantar Muy temprano a la mañana justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba escuchando esta canción Cua 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 cu Mmm Muu Muu Ki Ki Cocoro Cocó Cua cua baby Cocoro Cocó Muu Muu Ki Ki Cocoro Cocó Cua cua baby Cocoro Cocó La chancha, la chancha se fue a pasear Por toda la granja y se puso a cantar Oin 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 La chancha, la chancha se fue a pasear Y vino el pato y se puso a cantar Gua, cua, 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 cua La chancha, la chancha se fue a pasear Y vino la vaca y se puso a cantar Muu, 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 muu La chancha, la chancha se fue a pasear Y vino la oveja y se puso a cantar Me 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 La chancha la chancha se fue a pasear Y vino el gallo y se puso a cantar Kiki 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 La chancha la chancha se fue a pasear Y vino el lorito y se puso a cantar Burpa Burpa La chancha la chancha al fin se canso Se fue al chipero Y se durdió El perro camina guau guau La oveja lo mira el pato le dice Y se pone a nadar El sapo pregunta la vaca contesta El loro repite y el caballo se va Así es la granja con sus pajaritos Conejos saltando de aquí para allá El pavo y la pava entre las gallinas Y el gallo cantando cada despertar El perro camina la oveja lo mira El pato le dice y se pone a nadar El sapo pregunta la vaca contesta El loro repite y el caballo se va Así es la granja con sus pajaritos Conejos saltando de aquí para allá El pavo y la pava entre las gallinas Y el gallo cantando cada despertar Así es la granja con sus pajaritos Conejos saltando de aquí para allá El pavo y la pava entre las gallinas Y el gallo cantando cada despertar Cada despertar cada despertar Cada despertar En la granja los animales cantan y bailan A pura diversión Bartolito y la chancha doña pancha El gallo y la pata y el caballo percherón Bajo el sol hay alboroto de animales Por la mañana y por la tarde Con alegría y diversión En la granja de serón cantan y bailan Esta canción Mu mu quiquiquiqui Poin coin cuap 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 Brrr Brrr hola Pepe y Mu 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 Bajo el sol hay alboroto de animales Por la mañana y por la tarde Con alegría y diversión en la granja de Zenón Cantan y bailan esta canción Mu mu kiki kiki poin poin pa 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 Prr prr hola Pepe y mu 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 Con alegría y diversión en la granja de Zenón Cantan y bailan esta canción Con alegría y diversión Todos juntos bajo el sol hay alboroto en la granja de Zenón Martín ha encontrado un ratón Bajo un botón tontón que encontró Martín tintín Había un ratón tontón Ay que chiquitín tintín Ay que chiquitín tintín Era aquel ratón tontón Que encontró Martín tintín Bajo un botón tontón ¡Qué pequeñito es este ratón! ¡Nunca he visto nada igual! Es un juguetón tontón El señor Martín tintín tín Que escondió al ratón tontón En un calcetín tintín En un calcetín tintín Estaba el ratón tontón Que encontró Martín tintín Bajo un botón tontón Bajo un botón tontón Jajaja Esta historia que les cuento Hace mucho que pasó Cuando fuimos de paseo A la granja de Zenón Todo estaba muy tranquilo Pero de pronto un camión Reventó una de sus gomas Uy que lío que se armó Chilló la chancha Lloró el ternero Voló un pato El perro huyó Mugió la vaca Patió el caballo Y el pobre gallo Se desmayó Se oía La chancha El ternero Cuá 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 El pato Uuuu El perro Uuuu La banca El caballo Lloró El gallo Uy que lío se armó Uuuu Que buena esta granja de Zenón Y la historia se termina Y la historia se termina Pero nadie olvidó Como se hizo tan famosa Como se hizo tan famosa Esta granja de Zenón En el campo hay mucha calma Pero si tiene un camión Todos tapan sus oídos Culpa de aquel reventó Chilló la chancha Lloró el ternero Voló un pato El perro huyó Mugió la vaca Patió el caballo Y el pobre gallo Se desmayó Se oía La chancha El pernero El pato El perro La vaca El caballo El gallo Uy que lío se armó Se oía La chancha El pernero El pato El perro La vaca El caballo El gallo Uy que lío se armó Cíibly 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 Canta la vaca y canta la oveja Canta el gallo y canta el pollito Cantan los animales cada uno con su sonido Algunos son muy grandes y fuertes y otros muy chiquititos Canta el pavo y canta el pato Canta el caballo y canta el perro Cantan los animales cada uno con su sonido Algunos son muy grandes y fuertes y otros muy chiquititos Canta el lorito y canta la chancha Canta el sapito y canta el burrito Cantan los animales cada uno con su sonido Algunos son muy grandes y fuertes y otros muy chiquititos Y así cantan los animales en la granja de Zenón Por la mañana y por la tarde y en la noche cantan todos Cantan los animales cada uno con su sonido Cantan los animales cada uno con su sonido